Música Ya por miedo Hay que dar la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosario el hombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que Portaban la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cachar rosas la pantera Me tocó mirarlo Un cabrón le sacó varios ósicos Reventó de la escuela La última vez se brinco Dijo No voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar e iba a Montserrat Rosario bajo tirando del paspan Para que no fueran a darle A su niña a aquellos cobardes Porque vivieron estos mundos caros Pero yo voy a viajar gratis Por la misma ruta Puro resluta ¡Wiaros! ¡Fuid! ¡Gracias!